Hola que tal chicos espero estén muy bien mi nombre es Luis y mi canal se llama Electro Royale esta vez estamos de fiesta ya que Clash Royale cumple 6 años chicos nosotros en nuestra cuenta hoy también estamos de cumpleaños ya que en las insignias nos dice que ya tenemos 5 años de haber creado nuestra cuenta así que estamos muy felices así que vamos a reclamar los premios ahora mismo vamos a recogerlas estamos en inventario lleno vamos a reclamar esta ficha 5 mil de oro muy bien 25 vamos en esta ficha no son muchas cosas ya que no subí mucho esta temporada 7 mil 500 de oro muy bien baby dragon y ya estaría vamos a reclamar esto por aquí vaya vaya hijo de tu fu- vamos a reclamar esto y vamos a proceder a abrir estos cofrecitos que tenía guardados chicos vamos a usar nuestra llave muy bien usamos la llave mágica muy bien horda de esbirros murciélagos se viene legendaria no, no hay legendaria bueno cofre abundante rebosante 10 mil de oro 10 mil de oro muy bien y procedemos a abrir lo que es el cofre de campeones a ver que carta nos sale chicos 9 mil 500 de oro muy bien ficha común ficha especial muy bien muy bien muy bien comodín épica excelente redugo una ficha que nos falta vamos a ver que nos toca pero que ha pasado muy bien excelente nuestro caballero dorado por ahí vamos a mejorar también eso es parte de crecer nuestro dragón infernal vamos a usar los comodines excelente lo mejoraremos a nivel máximo muy bien el dragón infernal me ayuda muchísimo chicos en mi baraja así que este ha sido el video de hoy espero les haya gustado y a disfrutar de este aniversario chicos adiós en batalla amistosa siempre existe la revancha derribo la torre de en medio acaba la batalla el juego cuenta con más de 105 cartas actualizándose cada vez es lo que nos encanta subimos de nivel mejoramos nuestras cartas y no falta el rival que nos da una descarga tú debes pensar rápido o sea globo bombástico o al mago eléctrico hay varios seres mágicos